Las compañeras que intervenían en nombre de las internacionales han hablado del Tratado de Libre Comercio con Canadá, del Tratado Z y han hablado del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Queremos que se debaten las elecciones, porque queremos que se va a hacer, queremos saber qué van a hacer los diputados y las diputadas, eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo, que van a representación de España. Y queremos saber qué van a hacer las Cortes Generales en nuestro país el día que se ponga a votación el Tratado. Es más lesivo el Tratado para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, por lo poco que sabemos del contenido y por la experiencia que tenemos de otros tratados, porque se está llevando en secreto, compañeros y compañeras, que ese Tratado es más nocivo para los intereses y para los derechos de los ciudadanos que muchas de las reformas que hemos vivido hasta ahora. Y si no somos capaces de frenarlo, nos lo van a poner en marcha en una noche sin darnos cuenta. Por eso es importante que ahora que tienen la oportunidad, rindan cuentas ante las ciudadanías, expliquen, el que quiera que explique cuáles son las ventajas, para qué sirve, porque parece que ya no sirve, ni siquiera para que las empresas españolas puedan concursar, o mejor dicho, europeas, puedan concursar en igualdad de condiciones en Estados Unidos. Si no sirve ni siquiera para eso, ¿para qué sirve? No se pueden hacer tratados de la manera que se hacen con nocturnidad, alevosía y impidiendo que los ciudadanos y las ciudadanas podamos tener la posibilidad de acceder a esta documentación.